Este sábado vamos a estar presentando una obra de teatro que está producida por la Cooperativa de Trabajo que hace poquito tiempo, un año, que la conformamos y se va día a día fortaleciendo y bueno, la producción es de la Cooperativa de Trabajo Coparte y también hay miembros del Grupo de Teatro Tempestad que de siempre, que siempre estamos trabajando que se integran a la obra, así que sí, La Vuelta a Manzana se llama. Bueno, y ¿cuál es un poquito la temática? Obviamente sin contarnos todo, pero como para tener una idea de qué se trata la obra. Bueno, es una obra musical destinada al público infantil, es para todo público, pero bueno, más que nada es para el público infantil. Hay muchas canciones, música y se trata de una persona, un espantapájaros, que está cansada de trabajar de espantapájaros, entonces busca algo mejor y va por el barrio buscando otros trabajos, oficios y bueno, se va encontrando con diferentes personajes y situaciones. Bueno, y a ver, está bueno, digo, siempre esto que más allá que por ahí se enfoca en los chicos, siempre las obras del grupo de ustedes siempre se enfocan en la familia en general, ¿no? Sí, 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 bueno, siempre trabajamos mucho con Hugo Midón, el autor es Hugo Midón, nos gusta así trabajar las obras de su autoría, más que nada porque claro, es un lenguaje para el público infantil, pero lo disfruta todo el público y también tiene un mensaje para el adulto, las canciones son muy lindas y bueno, siempre es agradable trabajar y al público también le gusta verlo. Bueno, ¿la obra cuándo es? ¿A partir de qué hora? Es este sábado 16 a partir de las 18 horas en el Teatro Rodolfo Funque, las entradas ya están a la venta, si quieren pueden adquirirlas de acá el viernes a la mañana en el teatro, o si no, contactándose con algunos de los miembros del grupo, mil pesos y si no, el día de la función, un rato antes en el teatro, mil quinientos pesos. ¿Solo una función? Sí, por ahora sí. Vemos después, la idea es obviamente seguir y bueno, salir, gracias al trabajo que venimos haciendo, estamos con la cooperativa, estamos en contacto con otras cooperativas culturales de la zona, muchas nuevas que se fueron conformando, así que bueno, la idea y con otros espacios también de la zona para ir, sacarla a todos lados obviamente y bueno, empezar a crear lazos con otros grupos.